hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este canal de pesca amigos para todos aquellos amigos que les gusta la pesca un saludo para todos y los suscriptores la gente que se ha suscrito a mi canal gracias y seguimos que andamos ya en un nuevo día de pesca amigos buscando aquí las crappies ojalá que nos vaya a ver lo que caiga amigos lo que caiga ves que es pesca siempre les digo no olviden dejar un like a los vídeos amigos eso es que nos ayudan gracias a todos ahí va a estar el vídeo si hay pesca amigo bienvenidos miren tenemos el primero aquí amigos pero no sabemos qué es amigos se ha atorado ahí se ha atorado ahí en el árbol pero ahí tenemos el primero miren sorpresa sorpresa amigos un tremendo cappies están en el café es el primero amigos de pesca andamos por los crappies pero miren un café pensé que era crappies o bass pero miren muy bonito este vamos a llevarlo digo y bueno con las sopas y es que empezamos con buen día amigos, andamos por las crappies, pero vamos a echar esto, ahí está el primero vamos a seguirle dando, vamos a probar otro ratito en el arbolito ese miren tenemos uno aquí, pero es Zembe, miren un Zembe saque de ese arbolito ahí un Zembe, ese que era crappie, pico ahí en el arbolito pero es un Zembe, pesca es pesca, lo vamos a llevar, miren tremendo Zembe miren el arbolito pico, aquí vamos buscando las crappies, vamos a llevar lo que pique porque, miren esta buena, vamos a llevar lo que muerde aquí amigos, esperamos que lo que caiga, pesca es pesca segundo ya, en el bagre, voy a tirar otro tiro, ahí tal vez salió otro bienvenidos a todos amigos, miren, estamos aquí en la pesca y ya tuvimos la primera crappie aquí señores y señores, miren, ahí viene la primera crappie amigos, andamos buscando esta esterilla amigos y ya cayó la primera aquí, miren, vamos a ver si da la medida siempre les digo amigos, estas tienen que ser de 10 para llevárnoslas si miren, ya las da, tiene 10 cabales que las vamos a llevar nombre de Dios, es la primera amigos, primera crappie, andamos buscando las crappies tevillas y lo que muerde ahí también, pesca es pesca vamos aquí checando los tronconcitos estos como les digo amigos, aquí estamos ya bienvenidos a todos a este video saludos para todos los amigos ahí, suscriptores que ven mis videos, gracias si tú te quieres suscribir a este canal, bienvenidos a todos los amigos que se quieran suscribir y apoyar, es que aquí ya estamos dándole amigos miren amigos, tenemos la segunda crappie pero es una pequeña como siempre les digo, estas se liberan acá todavía no da las 10 ahí está miren, una pequeña crappie, la segunda crappie pero es una pequeña amigos vamos a liberarla porque llevamos a solo de 10 ahí está miren vamos a seguir chequeando aquí estos arbolitos que si tienen pero están bien despacio están despacio vamos a seguir dándole aquí a ver que la tengamos suerte y podemos sacar otra grandecita para cuidándola llevar vamos a seguir dando amigos tenemos una buena amigos si sacamos una buena buena la que queríamos amigos ahí viene miren ahí está miren amigos wow miren esta si está buena miren amigos que chulada de crappie miren no alcancé a grabar en el momento del pique porque no sabemos en el momento que pican amigos pero tratamos de como les digo siempre de grabarlas ahí está miren buena crappie salió de ahí ahí estaba para adentro miren vamos a seguir dándole aquí que aquí están gracias a Dios aquí están en este arbolito vamos a ver si anima otra por ahí ahí están en este arbolito amigos las crappies me picaron varias veces aquí pero salen chicas también no la pude enganchar a mi no la pude enganchar a mi tenemos otra amigos que me están costando sacarlas de este charralito amigos pero si miren la estoy pudiendo sacar otra más miren amigos solo buena crappie hay ahí pero como les digo si me está costando sacarlas de ese charralito se traban mucho ahí ya se me desengancharon varias pero miren cayó esta otra muy bonita costoso sacarlas de ese charralito amigos porque se reenganchan ahí en todas las ramas creo que ahí abajo y puesta sacarlas para arriba pero ahí está otra más amigos que vean van saliendo ahí despacio pero ahí van saliendo están picando bastante aquí pero les digo ya se me desengancharon bastante porque por los árboles mucho árbol ahí abajo muchas ramas ahí se enredan si se desenganchan ya se me desengancharon varias pero miren cayó esta otra vamos a ver si tenemos otra tenemos otra amigos que me están costando sacarlas de este charralito amigos pero si miren la estoy pudiendo sacar otra más miren amigos solo hay una crappie hay ahí pero como les digo si me está costando sacarlas de este charralito se traban mucho ahí ya se me desengancharon varias pero miren cayó esta otra muy bonita costoso sacarlas de este charralito amigos porque se reenganchan ahí en todas las ramas creo que ahí abajo y puesta sacarlas para arriba hay otra más amigos que vean van saliendo ahí despacio van saliendo están picando bastante aquí pero ya se me desengancharon bastante porque por los árboles los árboles ahí abajo muchas ramas ahí se enredan se desenganchan vamos a ver 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 vamos a liberar ahora este sembr vamos a liberar ahora este sembr vamos buscando los crappies y os sembr el sembr marco los árboles ahí abajo vamos a ver estamos buscando aquí no hay que irse a ver vamos a ver es que no hay que irse a ver no hay que irse a ver no hay que irse a ver vamos a ver un segundo sembr aquí se encuentran otra más se nos parece arbolito porque ahí van a estar este medidor no sabes si tiene 10 esta donde esta, donde esta vamos a medir la que tiene 10 amigos para llevarle, si no pues se libera aquí esta el medidor creo que aquí van a haber más crappias aquí el sonar marca bastante esperemos que sean todas crappias que están ahí miren cabal tiene las 10 cabal 10 vamos a llevar vamos a seguirle dando ya amigos a ver que pasa a ver si podemos sacar otras ahí oh men que barbaridad que barbaridad que barbaridad que aunque que barbaridad o un Gracias.